A los mexicanos nos costó décadas construir el andamiaje institucional para vertebrar nuestra joven y débil democracia. En ese periodo de tiempo, fueron creados organismos autónomos que permitieran acotar el autoritarismo del poder ejecutivo y hacer más perdurable las decisiones tomadas en beneficio del país y no en función de los caprichos del gobernante en turno. Instituciones como el IFE, la Comisión Reguladora de Energía, la de Telecomunicaciones y el Banco de México son solo algunas de ellas. Gracias a este fortalecimiento institucional, México escaló posiciones en el concierto internacional y colocó a nuestro país entre los 20 países más desarrollados del mundo. Sin embargo, este tipo de medidas son rechazadas por gobernantes populistas, que lo que buscan es concentrar el mayor poder posible en su persona para perpetuarse en el gobierno. El caso reciente de la reforma a la ley del Banco de México desnuda el intento del actual gobierno para demoler esas instituciones que le impiden despacharse con la cuchara grande. No nos queda clara la intención que hay detrás del intento de vulnerar la autonomía del Banco de México. Hay quien advierte a la intentona por convertirlo en una institución dedicada a lavar dinero sucio en beneficio del gobierno y sus empresarios consentidos. O bien, es un distractor para tomar el control de la maquinaria de imprimir billetes y regresar a México 40 años atrás, en los que la inflación nos llegó a vivir las más catastróficas crisis económicas. No podemos permitir que algo así ocurra. Callar es complicidad y significa dejar el camino libre a los destructores del país. Las presiones de la sociedad en los últimos días en contra de esta reforma han hecho que los legisladores de Morena hayan decidido posponer la discusión hasta el próximo año. Sin embargo, no podemos dejar este tema en el olvido. La prosperidad de México está en riesgo y de nosotros los mexicanos será la responsabilidad de defenderlo. Porque México cuenta con nosotros. México cuenta contigo. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna te invito a compartirla y a seguir las redes de Gluck MX.